El derecho a la protesta y a eso está fundamentado en la Constitución. Y la única solución para parar la protesta es utaria. ¿Usted va a marchar? Yo marcho. ¿Qué nos encontramos con el COVID-19? Estoy de acuerdo que la marcha sea mañana. ¿Por qué? Porque el Congreso se reúne en la madrugada y tiran el decreto y empapelan a todos a los pensionados como yo. El Congreso tira el Congreso. En la madrugada se reúnen. Comuníquense y cúntrese. ¿Estás de acuerdo, Hugo? No. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque estamos muy altos en la contaminación, hay muchos muertos. Cada día hay más muertos en Santa Marta, más contaminados. La gente no entiende eso. Y hay que vacunarse, porque las vacunas son salvavidas. Y hay que proteger la vida. El que no quiera la vida, que salga mañana y se contagie y se muera. No voy a salir a marchar mañana porque nosotros no participamos de estas situaciones conflictivas. Además, está un tiempo muy difícil donde nos tenemos que cuidar. Pero además de eso, eso lo resuelve solamente Dios. Él es el único que puede resolver esta situación. Por eso nosotros oramos y le ponemos la situación en las manos del Señor. Y Él es el que va a resolver todo. No queremos este país. Tenemos que ponernos mañana 28 la camiseta y a protestar, no a la reforma tributaria en este país. El paro es bueno que lo haga porque la gente se está muriendo de hambre. La enfermedad no lo que está matando. La enfermedad del virus es mentira. No está matando. Oite. ¿Por qué no está matando? Lo que está matando es la hambre. Porque la gente se comía las tres comidas con santo. Y ahora con duque se come una sola comida a las 10 de la noche. Si la consiguen, si no con agua y panela. Oite. Esto, la gente no está trabajando. ¿Por qué? Porque nos mandan a cerrar. Mira, mi marcha va a ser por justicia social. Voy a marchar con el alma, con el corazón, para que se acaben tantos abusos. Estoy con eso de marchar. ¿Me entiendes? No, me parece fantástico que la gente se pronuncie en encontrar esta reforma tributaria porque se va a acabar con la clase media. La clase media está en la clase media, pero el gobierno no quiere que panesquen la clase media, sino llevar a la clase de pobreza extrema. Porque ya se cansó de que haya mucha clase media. Entonces es mejor llevar a la pobreza extrema. Y quedan ellos sabrosos y felices. ¿Usted va a marchar? Sí, con el favor de Dios, sí.